Te voy a enseñar una herramienta de inteligencia artificial. Te va a ayudar a crear una video presentación a través de texto. La página se llama D&D, les voy a dejar el enlace en la descripción. La página es de pago, pero se puede usarle método de multicuentas, para usarlo las veces que quiera. Lo primero es iniciar sesión o registrarse, el proceso se puede hacer a través de Google o con su correo electrónico. Una vez hayan accedido contarán con 20 créditos. Para iniciar la creación D&D donde dice crear video. Tendremos acceso a varios modelos ya preestablecidos por la página, imágenes creadas con inteligencia artificial. También nos da la opción de generar una, realizando un prompt para generar imágenes. Miren la prueba con este prompt de robot. Dan clic sobre la imagen y se agrega automáticamente. El otro apartado que tiene, son otros personajes que te otorga la web, ya un poco más humanos. Dando clic donde dice A, podremos subir una imagen para hacer el video. Voy a subir una que ya tenía preparada, es con la que he estado haciendo los otros videos. Esperan que cargue, y luego ya deben poner el texto que desean que aparezca hablando. Dando clic en el lápiz, completar el párrafo ya agregado con inteligencia artificial. Seleccionamos el idioma que deseamos que hable el texto y también si queremos que sea hombre o mujer. Damos clic en generar video y nos mostrará la duración y cuantos créditos nos va a gastar. Damos clic en generar y empezará a realizar el proceso. Miremos el resultado. Ahora solo debemos descargarlo y listo. Nos vemos luego en otro video más letal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!